Soy Ricardo Delgado y hace varios años me hice una promesa y fue que si empezaba a hacer realidad mis sueños, cumplir mis metas y ser feliz junto con los que más amo, con mis propios recursos ayudaría a las personas que tuvieran carencias como las que yo padecí de niño, las cuales fueron muchas, pero sin duda el no tener alimento fue la que más me marcó. Es por eso que hoy a través de mi trabajo tengo la fortuna de apoyar a personas con necesidades como las que yo viví, darle la mano al necesitado y al enfermo ha sido mi prioridad. Por primera vez en mi vida formaré parte de un partido político y estoy seguro que yo sí marcaré la diferencia. Con compromiso hoy te digo, lo que prometo, lo cumplo. Soy un ser humano que sabe lo que es empezar de cero, pero también estoy convencido que si se quiere, se puede. Mi próximo objetivo está aquí, en Santa Isabel Chulula y con este movimiento juntos lo vamos a lograr. Ricardo Delgado, precandidato a presidente Santa Isabel Chulula. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes e integrantes de la Asamblea Electoral Nacional.